Hablemos de cooperativismo. Hablemos de cooperativas, de cómo se están manejando, dónde se encuentra, dónde están las localizaciones de cada una de ellas. Vamos a ver de qué se trata este gran proyecto que la CEPS está lanzando al público. El proyecto de georreferenciación nace como una necesidad de contar con información territorial actualizada de todas las organizaciones controladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La georreferenciación es la asignación de una localización espacial a un elemento, a un fenómeno, a una entidad. En este caso, se realiza la asignación de coordenadas a las organizaciones supervisadas por las CEPS. Antes de la creación de la institución en el año 2012, no se contaba con este tipo de registro, que ayuda a ubicar a las organizaciones para registrar su funcionamiento y crecimiento de acuerdo a su localización geográfica, lo que ha significado un logro para las CEPS. Para georreferenciar, los funcionarios de las CEPS visitan organizaciones a nivel nacional y, mediante equipos GPS, realizan la toma de ubicación geográfica y fotografías de su funcionamiento. Además, elaboran una ficha informativa para comprobar la existencia de la misma para levantar una base de datos. Una vez realizado el trabajo de campo, cada analista descarga esta información a manera de resumen en una matriz. La matriz tiene un código común, que es el código de punto de atención, el mismo que va a coincidir con el punto GPS levantado y con la planificación realizada. Mi trabajo es el de unir esta información, sincronizarla y tener finalmente la localización espacial de esta entidad o de esta organización. Hasta el momento, se registra un avance del 22% del proyecto. La CEPS tiene previsto visitar 6.067 puntos de atención. Hasta la fecha, y en cumplimiento a la planificación realizada, sea georreferenciado a 1.339 organizaciones. Con la georreferenciación, la CEPS determina la ubicación geográfica de las organizaciones del sector financiero y del sector real de la economía popular y solidaria. Así como su concentración por tipo de organización, permitiendo conocer un poco más del desarrollo del sector económico popular y solidario. ¡Hablemos de cooperativismo! Siempre estamos nosotros pensando en situaciones innovadoras, cómo podemos mejorar este negocio, el producto que nosotros estamos ofreciendo a nuestros clientes. Vamos a conocer a continuación cinco parámetros, cinco actividades que nosotros podemos y debemos realizar para mejorar nuestro negocio. ¡Gracias! 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 Para que nosotros podamos llevar un negocio estable, un negocio productivo, debemos primerito mejorar nuestra estabilidad personal, nuestra estabilidad financiera personal. Si es que nosotros no tenemos un buen ritmo de trabajo en nuestra vida personal, en la parte financiera, nosotros no vamos a poder llevar también nuestro negocio. Vamos a conocer a continuación cómo mejorar nuestra vida financiera para que ésta sea más productiva, para que ésta sea más organizada y también para que nosotros tengamos las herramientas necesarias para llevar bien nuestro negocio. Gracias por ver el video. 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 Quiero recordar a todos ustedes que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro ya tiene su sorteo de fin de año. El sorteo son viajes a Panamá para el socio y para su acompañante, también viaje a Cartagena para el socio y un acompañante con todos los gastos pagados, también televisiones de 55 pulgadas, estas televisiones con tecnología Android y muchos premios más para todos los cuenta ahorristas. Así que no se queden afuera de este sorteo, visiten la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro para que ya tengan su boleto. Para que ustedes puedan conocer más acerca de este gran sorteo, visiten las redes sociales de Copcentro y también su página web www.copcentro.fin.es Yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos el próximo domingo.